Volvemos al tema judicial, tiene que ver con los imputados por el intento de magnicidio contra Cristina. Novedades. Hay una buena y una mala noticia. Empezamos por la buena, designaron el tribunal que va a juzgar a los acusados de haber intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la buena. La mala es que ese tribunal no tiene jueces. ¿Cómo no tiene jueces? No tiene jueces, están vacantes los tres cargos. Le piden jueces prestados al tribunal de al lado para conformarlo. Desde 2018 que el Consejo de la Magistratura intenta aprobar las ternas, no lo ha conseguido hasta ahora. Es decir, tenemos un tribunal pero no sabemos qué jueces los van a juzgar. Hablando de juicios orales, hoy también ocurrió un hecho relevante. Brenda Uliarte y Fernando Zabac Montiel, ambos acusados de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron condenados. ¿Por el intento de magnicidio? No. Los fueron condenados porque les encontraron en un allanamiento un documento nacional de identidad a nombre de otra persona. Ah, claro, se lo robaron. No, tampoco. La persona que era el dueño del DNI declaró en el juicio y dijo que lo había perdido. Y Fernando Zabac Montiel dijo que lo había encontrado. Por eso lo condenaron a un año de prisión en suspenso. Qué raro. Entendés lo que estamos hablando, ¿no? Qué raro. Vos encontrás un documento por la calle, intentás devolvérselo al dueño, pero te agarra la policía y te encuentra con el documento y podés correr el riesgo de que te condenen a un año de prisión. Así de loco es.